Hello, volví, I'm back Hoy es un día extremadamente especial Y emocionante Si me ven un poco rara, no tengo highlights, no tengo nada en la boca Es porque yo pude comprar el bundle de Jeffree Star Oh my bitch Yo pude comprar el bundle de Jeffree Star con Manny MUA Y fui una de las pocas personas que pudo conseguirlo Al minuto que salió lo compré y como a los 10 minutos se acabaron Y tuve demasiada suerte que logré comprarlo Y estoy loca por probarlo, no los he tocado, no he hecho nada con ellos Solo los vi y no los toqué, no los swatch, no nada Y estoy muy emocionada porque quería hacerlo en la cámara De verdad que yo estoy, o sea, miren esto El bundle consiste de un highlight y dos liquid lipstick Todos nuevos, todos edición limitada La caja es espectacular, o sea, miren como tienen los logos Aquí tienen el logo también Y el packaging de adentro es como holographic Y es como... Ay, es demasiado bello Y estoy demasiado emocionada Estaba loca que me llegara para poder grabar un video Y llegó el momento Trae dos lipsticks y un highlight Uno de los lipsticks se llama Daddy El otro se llama I'm Shook Y el highlight se llama Eclipse Ahora les voy a mostrar los colores Creo que voy a swatch primero Daddy Miren, Daddy es un color un poco oscuro Es no tan poco oscuro Pero es un marrón Como sepia Es un color bellísimo Le voy a decir, la única cosa que no me gustan los lipsticks de Jeffree Star Y yo soy fan de la fórmula Los tengo casi todos Me encantan Es el olor Huelen mucho como a fábrica Y no sé Pero no me molesta tampoco O sea, no es como si voy a dejar de comprarlos Por eso Vamos a probar Daddy primero Vamos a swatch a Daddy Me encanta ese nombre Daddy Bueno, vamos con Daddy I can't feel it baby I can't feel it baby Baby, baby, baby I can't feel it baby I can't feel it baby I can't feel it, I can't feel it Baby, I can't feel it baby I can't feel it baby I can't feel it baby Baby, baby, baby Baby, I can't feel it baby I can't feel it baby I can't feel it, I can't feel it Ok, vamos a esperar que se seque un poco, me encanta este color, la fórmula está perfecta, el aplicador de Jeffree Star siempre me ha gustado, no tengo ningún color como este, de verdad que está demasiado bello, los lipsticks de Jeffree Star no se sienten en la boca, son muy ligeros, que es algo que a mí me gusta mucho y no sé si les gusta, pero a mí me encanta este color, es un color bien diferente, está súper bonito, no tengo ningún color como este, por eso decidí comprarlo, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta este color demasiado, vamos con el otro, estoy dejando el highlight de último porque saben que es lo que más me gusta, así que tengo aquí mi makeup eraser y me lo voy a quitar, me manchó un poco la boca, pero no importa, hice este primero porque el otro es un poco más brillante, entonces sé que se me la iba a manchar de verdad, entonces el otro color es I'm Shook, también me encanta el nombre, yo soy una persona que sigue mucho a Manny y esas son palabras que uso siempre, entonces me dio mucha alegría en verdad que le pusiera esos nombres, el otro color es I'm Shook, como les dije, es como, a mí se me hace como un coral, color como fresa, es hermoso este color, de verdad, tampoco tengo ningún color como este, ahora vamos con I'm Shook. Baby, I can feel it baby, I can feel it, I can feel it, I can feel it, I can ¡Suscríbete! 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 Ya no voy a usar este espejo porque viene la mejor parte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo he visto un highlighter de Jeffree Star pero siempre he escuchado cosas muy buenas de ellos Les voy a explicar algo de los highlighters de Jeffree Star y por qué son tan famosos, por decirlo así Esto es un highlighter normal Este es el de MAC Soft and Gentle Saben que yo lo uso mucho Bello, precioso, uno de mis favoritos Estos son 10 gramos de highlighter O sea, hay 10 gramos de producto Esto es un highlighter de Jeffree Star O sea Estos son 15 gramos de producto O sea Miren la diferencia de tamaño Y no es que Ah no, es el paquete que es así Es puro highlighter O sea, esto me va a durar mi vida entero Lo cual no me queda Este highlighter es Eclipse Me encanta como hicieron los logos de los dos en el highlighter Normalmente los highlighters de Jeffree Star tienen nada más la estrella que es de él Pero aquí le pusieron la lunita también que me parece demasiado lindo Como les dije, se llama Eclipse Los highlighters de Jeffree Star se llaman Skin Frost Por eso lo dice ahí Y voy a aplicarlo con la brocha que yo aplico mi highlighter siempre La R36 de Morphe Y... Vamos a prepararnos Vamos a ver qué tal Y no le estoy poniendo Fix Plus No le estoy poniendo nada Quiero ver cómo es el producto en sí Tengo demasiado miedo Ok Pitch Déjame hacer el otro lado antes de que me dé un ataque Déjame ponerme la nariz también Déjame usar el dedo Vamos a ponérmelo en el lágrima también A ver... No... Vamos a hacer esto, ¿sí? ¿Ustedes están viendo lo que está pasando en mi cara ahora mismo? Me estoy acercando Me estoy acercando para ver si me entienden bien lo que está pasando ahora mismo en mi cara O sea, ¿qué es eso? ¿Estás viendo mi nariz? Parezco que tengo un bombillo en la nariz Parezco que tengo un bombillo en la nariz No... Estos son los momentos en los que... Yo tengo que agradecerle A los dioses Que... Mi highlight Los está llamando con su brillo Estos son los momentos de felicidad No... Esto está demasiado... O sea, esto es... Too much to handle No... O sea, está para matar a alguien No, pero nada Aprovechando las cosas que compré También me llegó esto O sea... Bitch... Desde que empezó la moda De los lentes así amarillos Siempre los quise Y después que vi Que Key Con Desi Perkins Que es uno de mis lentes favoritos Los High Key Los tengo en dorado Y mi mamá los tiene en negro Iban a sacar el mismo modelo Pero amarillo Yo dije Lo necesito Tanto lo necesité Que lo compré en el colegio A la hora que salía Para que no se gastaran Y yo tener uno Y miren Me llegaron No sé, me encantan Es algo que no todo el mundo le guste Pero... I love it De verdad espero que les haya gustado mucho este video A mí me gustó mucho grabarlo Cada vez que compré algo nuevo Voy a tratar de abrirlo en cámara Y mostrárselo Y tener un first impression con eso Porque me gusta mucho la reacción Que puedo tener en cámara Y me gusta mucho ver videos así A mí Entonces... Porque no sé pues yo Nada Muchas gracias por ver este video Espero que les guste Y nos vemos en un próximo video Bye Peace Babiche Justine Entre